Ya estamos, ya estamos, adentro o afuera, yo no sé a dónde, pero ya estamos. Vamos a dar un saludo para, dígale a la familia, dígale que para la familia Mejía Medina, familia Mejía Medina, saludos para hasta Nueva York, aquí estoy, hay una foto que me han mandado, Dios guarde, es que cuando la manda la gana el chiquichilla, saludos para, es que las capturas tengo yo, para Merit, para, para Julio Orantes, Manuel Escamilla, para Marisol Auseme, Stitchport y Edith Castro, aquí hay otro saludo. ¿A qué horas? Bueno, ahí está bien. Ah, y ahorita vamos a continuar, cuachapada, jajajajajaja, a ver si cierta persona la cargó ahora. Ahorita vamos a continuar con el reto de baile. ¿Ustedes van a bailar? Ellas, nosotros chingos ya bailando. ¿Ya no? ¿Ya no? ¿Ya no tienen que bailar otra vez? Pues sí. No, no, eso no es obligación, que si ellos querían que fuera bonito que volvieran a bailar para que en el mismo video saliéramos los tres retos de baile. No por eso, no es obligación, pero igual como vamos a, digamos, vamos a retomar otra vez eso. No, pero ahora va de último. Va de último, pues. Ahorita vamos a bailar ustedes. ¿Vamos a la misma canción? La Normi la consiguió ayudando a la vuelta. ¿Cuál era? Olía una canción bonita. La Nayeli, una canción caliente. No lo entiendo. Les voy a hacer una adivinanza, pero si no me responden yo no voy a bailar. Ah, no, no vale. No, porque esta adivinanza. Ah, dale, pues si no le responden no bailamos. Ajá. ¿En qué se parece la moto a la mujer? La moto a la mujer. Yo digo que tenésmoto. Hay que montarla en el camino. No, no. No, no. En qué se parece la moto a la mujer? La moto a la mujer. En qué es lo que dice. Oiga. Que hay que montarla para que camine. Que hay que... Que hay que... Que hay que... Que hay que carabazes en la picha y la cucu dice, para que camine. ¿sabes? ¿sabes? las dos son peligrosas no nos salvamos no no es eso las dos son peligrosas decí hombre ¿cómo vas a bailar? ¿cuál es la? hasta mi se me olvido no el chero me lo dijo saludos para el tocayo vean que las dos hay no voy a hacer la diga yo voy a ir demasiado saludos para Melvin Díaz Pinoza viajamos que hay días de tiempo mami aquí están saludos para la trompudita para Mario Enrique Martínez también saludos saludos para la reinita para Sonia Alonso también saludos para la Emily un saludo para la Tatiana y todas mis tías ¿ya le daste? y aquí está el grupo y como dice el grupo ¿qué se parece la moto a las mujeres? si no las calientas no arranca yo te iba a decir yo te iba a decir pero no te quise decir nada bien saludos para Alfonso ¿cuál canción van a bailar? la de Bonita de J Balvin ¿quién va a ser el hombre la mujer? la misma o van a cambiar o el hombre va a ser la hombre la hombre es la hombre la hombre y malvero y malvero como Shakira esa va a ir pues si yo le sale bien se parece a Shakira y la enorme que sea la Shakira no se diga más no se diga más más de Shakira Shakira digámosle no se diga más uno, dos ¿cantale? hay piqué tiene que ser piqué de Shakira voy a meter un bolso ya, ya ¿cuál es el volumen? yo del bicho ¿esos vamos a bailar? porque uno baila ella le da cintura cintura calle con control y ella le da cintura cintura aciona me Papi tiene queñe Sh 93 mami dale para abajo mami dale para abajo acá van mami dale para abajo acá van mami dale para abajo ¡Ay, eso no lo baila! Una vez, una vez. Estás bien. Estamos chiquitas. ¿Cómo se van a poner? Que no le vas al bicho. Tu becalas ahí bien, bro. ¿Cómo es? No, no, ustedes pónganse. No, pues sí, póngansele para que las agarre bien ahí, pues. De un solo, pónganse ahora. Tenemos que buscarte la... ¿Cómo es que es el bicho, hombre? Para que no piensen mal. Que las agarre bien, pero con la cámara. Las vamos a enfocar bien con la cámara. ¡Eso, mero! ¡Urra! ¡Y no sé qué es lo que yo tengo también! ¡Dale, vos! ¡Y dale, tu mano abajo! ¡Y te vales a tomar baila! ¡Muchas chiquitas! ¡Muchas chiquitas! ¡Muchas chiquitas! ¡Dale, pues! Ahí va De cuatro minutos Este es de dos minutos Es que ven los motores Que aquí no vinimos a hablar Espera Ahí Así Vamos a ella le da cintura 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 para atrás, despacito mueve la carrera mamá, mueve la música de acá tengo barrio, uno, dos, tres, vamos allá, y comienza con el Jack King, para allá, de allá, para acá, de allá, para acá, para adelante, para atrás, para adelante, para acá, y bailando como Shakira, como Shakira, como Shakira, y bailando como Shakira, como Shakira, como Shakira, y bailando como Shakira, 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 Estoy libre Y a Alexi produciendo Hacen esto Esto se queda loco Otra obra Con la gran bulla que podía cantar Y este me estaba confundiendo Decía para abajo y les parecía para ti Lo que pasa es que el cantante es equivocado ¿Qué pasó? Y ahorita quien va a chingo con los niños Ustedes todos Ustedes todos Tengo ahí el termómetro Termómetro Después para cantar una canción de banda Le hago llorar a las mujeres Entonces Por lo que vio 1,2,1,2 1,2,1,2 1,2,2 1,2,2 1,2,2 1,2 ¿Cuál canción vamos a cantar? Vamos a bailar ¿Cuál? No se sirve Vos a ver que yo para toda canción me pinto Solito Si porque Billy puede bailar Si bueno, baila siempre Ya lo vio baila el naranjo Cuidado Agarra también Agarra también Agarra Va para el siguiente video Va para el siguiente video Una canción perrona dijo Remberto Agarra 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 No engajarlo Gustavo Agarra Gracias.